¡Hola! Si quieren ver un poco más, escríbanme en los comentarios qué es lo que quieren saber, qué es lo que quieren que yo les responda. Igualito y si les gusta, denme su like y sigan viendo y nos vemos. Bueno y pues empecemos. La verdad es que yo soy muy olvidadiza, entonces lo anoté porque si no, no iba a acabar este video y no iba a empezarlo, entonces no iba a tener como que un contexto. Entonces si me ven como que leyendo es porque tengo la libreta, entonces empecemos. La primera es que tengo dos nombres, me llamo María Lorena. No me gusta que me digan María Solita porque siento que me están regañando, entonces me gusta que me digan María Lorena y me gusta que me digan Lorena un poquito más. O sea, no me gusta que me digan Lore, me choca que me digan Lore. Entonces si me vas a decir Lorena, dime Lorena completo. Si me vas a decir María, dime María Lorena. Entonces no me gusta que me digan Lore ni María Solita porque siento muy feo. Bueno, aparte quiero contarles algo. Yo en la secundaria no me gustaban ninguno de mis dos nombres, entonces tuve la genial idea de ponerme un sobrenombre y que todos me decían Lola. Entonces toda la secundaria, toda la prepa, mis amigos pensaron que me llamaba Lola. Todos los demás de los salones, excepto los que van conmigo, son los que de plano sabían cómo me llamaba. Otra cosa es que no sé pronunciar bien la X, me cuesta mucho trabajo. Siento que, o sea, según yo sí siento que lo digo bien, pero en realidad no lo digas. Por ejemplo, otso, lo digo con O-E-T-S-O. O sea, lo digo muy mal. Entonces no sé pronunciar, oxígeno, no lo sé pronunciar. Entonces eso me cuesta mucho trabajo y la verdad no sé cómo cambiarlo. No sé si es de efecto de mi lengua o de plano así hablo re mal. Soy la más chica de mi familia, somos cuatro, entonces tengo una hermana mayor. La verdad, desde que mi hermana no la veo, o sea, sí la veo seguido porque ella vive en otra parte. Bueno, no seguido, pero sí la veo todos los años, claro. Ella vive en otra parte y desde que yo tenía 12, ella se mudó, entonces prácticamente la gente piensa que soy hija única. Me encantan los perros, de hecho tenía dos. Acaba de fallecer mi perrita, Molly. Aquí les dejo la foto. Estaba súper hermosa, me encantaba. Era muy, muy, muy jetona. Yo te tengo a Donna, que ya tiene como 11 años. Desde que se fue mi hermana me regalaron un perrito, mi madrina. No me gustan los gatos. No sé por qué no me gustan. O sea, siento que son muy raros. No siento que sean tan afectivos como los perros. Hay muchas personas que le encantan los gatos, pero a mí no. Para empezar, siento que me dan miedo porque su pelo me da no sé qué cosa. Y pues no sé, agarrarlos me da cosa. Sé manejar estándar y automático. Comencé a manejar cuando tenía 16 años. Comencé con un estándar. Y pues ahí me seguí creo que dos años seguiditos hasta que empecé a manejar automático y desde ahí he manejado automático. Y ahora cada que me dan un estándar, como que se me cuatropean los cables y entonces con el acelerador, el DS, se me olvida. O sea, sí le sé manejar, pero me da mucho, mucho nervios estar manejando porque con el tráfico me tienden el clutch y sacan el clutch. Solo he chocado una vez y realmente no fue mi culpa. Fue saliendo de mi colonia. Yo iba muy tranquila. Entonces un taxi se me atravesó horrible. O sea, el taxi para empezar, no sé pronunciar la X, el taxi venía súper, súper rápido. Y se me, como que vino contra mí y choqué del lado de la puerta. Entonces se puede decir que me echaron la culpa a mí. Tal vez porque iba yo con mi mamá. Entonces nos agarraron de mensas y nos echaron la culpa a nosotros. Me gusta hacer ejercicio, aunque últimamente me volví muy floja. Ahorita ya estoy retomando de nuevo la onda. Como ven ya tengo muchos cachetes. Desde los 4 años fui a natación. Desde los 4 hasta los 11. De los 11 a los 15 o 16 fui a boli. Y de ahí me salí porque iba muy mal en la escuela. A los 21 me metí a crossfit. Estuve creo que un año y de ahí me salí. Y pues por el trabajo, por esas cosas. Y entonces ahorita retomé porque de plano digo estoy gordísima. Otra cosa que va relacionado con lo anterior que les dije de que no me gusta bailar. Y ahorita me metí a unas clases como que son mixtas. Un día zumba, un día otra cosa, otra cosa. Entonces de plano voy a las clases y no me gusta para nada. O sea, sí me gusta porque sí hacen ejercicio. Pero no me gusta la forma en que tengo que hacer ejercicio porque es bailando. Entonces yo soy la peor bailarina. De hecho para mi boda tuve que medio aprender tantito. Porque si no me iba a quedar sentada yo a todos los lugares donde iba. De plano me quedaba sentada con Joan porque Joan tampoco no baila. Y yo creo que sentía empateada conmigo y tampoco se paraba a bailar. Y sí, o sea, yo no soy para nada bailarina. Y para ir a zumba de verdad que me da mucha risa ir a zumba porque yo no tengo como que ese movimiento sensual. No tengo para nada. Y sí, estoy tratando de aprender ahí también en zumba porque sí enseñan. Me gusta dormir mucho y creo que ese es un problema. Pero ahorita en este punto siento que es un problema porque me hacen falta vitaminas. Pero de verdad toda la vida me ha gustado dormirme. De hecho mi mamá me regañaba muchísimo porque me dormía mucho. Puedo dormir muchísimas horas. O sea, dormirme desde... Bueno, no. De hecho no. Duermo muy tarde y me levanto muy muy tarde. O sea, me paso de las horas en que me debería de levantar. Entonces ese es un problema que tenía con mi mamá. Y ahorita creo que lo estoy tratando de solucionar. Mi color favorito, favorito, favorito es el verde. El verde como que chillante, ¿no? El verde bandera me gusta como que el verde chillante. Me gusta mucho ese color. Y mi número favorito es el nueve. Otro dato que creo que no es algo muy relevante es que yo cuando duermo, duermo boca abajo. Que creo que he escuchado por ahí de que está mal dormir boca abajo, pero duermo boca abajo. Y sin almohada. Me choca de verdad dormir con almohadas. O sea, sí tengo las mil almohadas ahí, pero yo cuando me voy a dormir las quito en mi lugar. Entonces me quedo así aplastada. Y siempre, siempre duermo con una cobijita. Aunque haya calor, aunque haya frío, siempre tengo que dormir con la cobijita. Mi comida favorita es el mole. El mole lo amo, lo faço. Me encanta. Mi segunda comida favorita es el espagueti verde que también me súper encanta. Y la tercera que es un poquito como comida chatarra son las empanadas. Me encantan las empanadas, pero únicamente de queso. No me gusta que lleguen jamón. O sea, sí las como y todo, pero no me gustan. O sea, me gustan las empanadas de queso. Que no me gusta usar zapatillas. Ya saben que por lo regular, cuando estamos bajitas, siempre tratamos de usar zapatillas pues para no vernos tan chaparritas. Entonces a mí lo odio, de verdad que yo prefiero usar un millón de veces tenis. Y sí, tengo muchos tenis. Bueno, no tengo muchos porque no me gusta acumular muchas cosas, pero sí tengo tenis. Y por mí yo usaría tenis siempre, siempre. No me gusta tampoco usar de esos zapatos que se llaman como balerinas o bailarinas. No me gustan. O sea, de los que son así planitos y que se mete el viecito, no me gustan. Esos los odio. No tengo tatuajes, más sin embargo, tengo por así de extremo, tengo dos, una perforación aquí, otra perforación aquí. O sea, tengo dos más de las que debería de tener normalmente o de las que son comúnmente. Quiero hacerme otra aquí, pero todavía no sé. Esta oreja de plano no me la quiero poner, no le quiero poner nada más. Quiero tener esta oreja y no sé por qué. Odio el sonido que se produce cuando agarran el unicel o cuando sacan o cuando frotan el unicel contra el mismo. No sé por qué, pero me da un escalofrío horrible escuchar ese sonido. Tengo una risa muy fea y sí, suelo a veces tirarme a carcajadas en momentos en los que debería de reírme. Me río muy muy feo, entonces a veces me han regañado por reírme o a veces se me quedan mirando así como que qué onda con esa muchacha. Sí me río así, o sea, sin importar dónde esté, me río muy fuerte y me río muy feo. No me gusta el pescado ni las alitas esas de pollo. El pescado, no sé, su sabor como que no me gusta y las alas porque, no sé, porque escuché o leí en una parte de que ahí le inyectaban las hormonas a las gallinas. Entonces me quedé como que un poquito traumadita y no me gustan las alas. Y de hecho no me gustan muchas cosas más. Cuando voy a un restaurante siempre pido lo que, como que una comida que yo ya sé que sabe bien. No me gusta probar comidas como que diferentes porque soy muy rara del paladar. O sea, soy muy mensa porque debería de probar muchísimas cosas pero no sé, no me pasan. Y de hecho muchas personas me preguntan, eh, ¿te gusta esto? ¿te gusta lo otro? Y les digo, no, no, o sea, no lo conozco. Y me dicen, ay, pues qué rara eres. Entonces sí, la verdad es que sí, no me gustan muchas cosas. Pero en especial el pescado ni las alitas de pollo que están muy de moda. Que todo el mundo dice, vamos a las alas. Y yo les digo, de plano, no, no me gustan las alas. ¿Novas películas de terror desde hace como unos tres o cuatro años? Bueno, no sé si de terror específicamente. O sea, me gustan las de suspenso. ¿Se acuerdan como de esas de, de, el señor que, que la, la de Texas, algo así, la mesaca de Texas? Me gustan este tipo de películas, pero de verdad me dan muchísimo miedo las películas donde salen partes de exorcismo. Prefiero usar mil veces Instagram que Facebook. Aunque antes, como en mi plan de renta me lo cobraban, siempre me venían recargos por usar Instagram, pero no me gusta Facebook. Facebook lo siento como que un poquito más general, tengo más gente. De hecho, de por sí, otro dato que les quiero dar es que en mis redes sociales casi no agrego personas que no conozco. De hecho, aunque los conozca, sí, casi son muy, muy alejadas. O sea, sí los conozco y son muy alejadas. De plano no los tengo, pero solo agrego a las personas a mis redes sociales que de verdad sí están muy, muy cerca de mí. En Instagram subo un montón de tonterías. En Facebook no me gusta subir cosas. Creo que tengo muchísimo tiempo sin subir. A mí me encanta chismearles de más personas, pero no me gusta subir. Entonces en Instagram siento que es un poco más íntimo y tengo muy poquitas personas. Creo que nada, tengo como 60 o 70. Sigo un montón porque sigo a unas personas ahí famosillas, pero no me gusta, no me gusta tener a más personas que no los conozcan. En mi Instagram de cocinitos sí tengo muchas personas. Bueno, no tengo muchas personas porque casi nadie me sigue, pero ahí sí, ahí sí tuvo más fotos. No me gusta tomar medicinas. Además, esto es un poco raro porque, por ejemplo, a mí que me duele la cabeza todo el día, no me gusta tomar medicinas. Que me esté dando como principios de gripe o algo así. No me gusta tomar medicinas que ya saben cuando pasan los días de la mujer que tiene dolores. No me gusta tomar medicinas, no me gusta tomar medicinas para nada. De plano ya cuando me estoy muriendo que me llevan al doctor y que el doctor me dice que tomar, es cuando los tomo. Porque si le cuentan, nací el 28 de enero de 1994 y soy del signo acuario. Otra cosa que también tengo es de que, por ejemplo, cuando no me gusta hacer citas. O sea, ya sé que la mayoría de los comercios ahorita tienes que sacar citas para que te atiendan. Pero a mí es algo que no me gusta porque soy muy desesperada. Entonces, empiezo a contar como que los días para ir y siento que va a pasar esto. O de que no voy a poder ir. De que la semana que viene me tengo, o sea, se me sobrepone sobre otra cosa. Entonces, no me gusta esperar. Siempre que hago las citas trato de que sean lo más cercanas posibles. No me gusta estar esperando para una cita. O para algo que, por ejemplo, alguien me dice, vamos a hacer esto al fin de semana. Yo ya quiero que sea el fin de semana para hacerlo. No sé dibujar. De plano, dibujo como una niña de 5 años. Dibujo, cuando dibujo una persona dibujo así, palitos y así. No sé dibujar y no sé. Diosito no me dio ese don. O tal vez no lo he desarrollado. Tal vez sí soy una dibujante innata, pero no lo he descubierto. Pero sí, me encanta muchísimo colorear. De hecho, hace poquito descubrí a los mandalas. O sea, ¿mandalas? ¿A los mandalas? Bueno, el mandala es para colorear, el brito para colorear. Hace poquito lo descubrí porque una amiga en el trabajo tiene de esos. Y me lo presté una vez. Y me quedé como unas 5 horas dibujando. Y de hecho, ya casi me acabó su agenda. Le tengo tremendo miedo a las gallinas. ¿Por qué? Porque de chiquita subí como que un ataque de gallinas. Yo estaba comiendo como que tortillas. Y de repente llegaron una gallina, llegó dos. Y me empezaron a quitar la tortilla. Entonces, desde ahí quedé traumadísima con las gallinas. No me gustan las gallinas. No me gustan los... ¿Cómo se llama? Guajolotes, creo. Esos dos de plano me dan muchísimo miedo. Y tampoco me gustan los pájaros y esas cosas que tengan que ver con pico. Esos me dan miedo. Pero en especial las gallinas y los guajolotes. Casi nadie sabe de... O sea, de mis... De mis personas cercanas. Casi nadie sabe que subo videos a YouTube. Y es algo muy raro. La única persona que sabía al principio pues era Joan. Después, Joan estaba viendo un video y lo vio su prima. Y ahí su prima me... Pues me dijo, oye, ¿haces videos? Y yo le dije, claro que sí. Saludas, Katy, si me estás viendo. Porque ella siempre vea mis videos. Entonces, desde ahí empezó como que un poquito la familia de Joan a saber de que hacía videos. Y después le dije a mi mamá y a mi papá, oye, hago videos. Y me dijeron, ah, ok. Como no saben de qué trata eso. Pues me dijeron, ah, ok. Y ya ni siquiera mi hermana sabe. Nada más unos cuantos amigos saben de que subo videos a YouTube. Mi videojuego favorito es Tears of Worms. He jugado todas las temporadas. Pero es algo muy interesante. Porque a mí me gusta jugar en campaña. Pero no me gusta, por ejemplo, meterme en Horda o en esas cositas donde todo el tiempo estás matando gente. Ahí son muy malas. O sea, me gusta pasar todas las, como que las historias, las campañas. Con Joan, obviamente. No me gusta jugar sola, me gusta con Joan. Entonces, he pasado todas las campañas, he tenido todos los years. Pero no me gusta meterme a eso de Horda. Y siempre lo juego a nivel normalito, ¿no? Me da mucho miedo escuchar proyecciones sobre el fin del mundo. De hecho, siempre cuando estaba en eso el 2012 o esas cosas, me daba muchísimo miedo escucharlas. Porque, no sé, me da... Ya sé que algún día tiene que pasar, pero no me gusta escucharlas. Mi serie favorita es Peli Liars. No me sé maquillar, como se darán cuenta. O sea, cometo los errores más básicos del maquillaje. Y la última cosa, creo que tengo en mi lista, es de que no me... Se me olvidan mucho las cosas. De repente estoy hablando y ya se me olvidó qué raro estaba diciendo. O en frente de ti. O se me olvidan las cosas que voy a decir. Entonces, por lo regular siempre trato de anotarlas. Y de hecho, eso tengo mucho miedo. Porque que tal y cuando sea un poquito más viejita, me da esa enfermedad de olvidar las cosas. O sea, más extremo. Y pues bueno, eso son las 50 cosas sobre mí. La verdad es que, como les dije, no son para nada interesantes. Son como que 50 cosas comunes de todas las personas. Y si quieren saber más sobre mí, como ya les dije, déjenme en sus comentarios. Si quieren que me den otras ideas de qué otros videos puedo hacer, también déjenme en sus comentarios. Entonces, nos seguimos viendo. Espero que se suscriban, que les den like si les gustó. Y nos vemos en otro video. Chao.